El decreto 481, expedido el día de ayer, por parte del señor alcalde del municipio de Manizales, el doctor Carlos Mario Marín, establece un toque de queda a partir del día de hoy, 19 de julio del 2020, a las 2 de la tarde, hasta el día 21 de julio, martes próximo hasta las 5 de la mañana. Los efectos de un toque de queda es la prohibición de salir a la calle, la prohibición de movilizarse por parte de los ciudadanos, salvo las excepciones que contempla el mismo decreto, en caso de necesidad urgente, de extrema necesidad. Esto quiere decir que los establecimientos de comercio no pueden abrir sus puertas, solamente pueden prestar los servicios a través de las plataformas, a través de los domicilios, ellos están aceptados para poder operar. Hacemos un llamado a la comunidad a efectos de cumplir estrictamente con esta medida que el señor alcalde ha tomado en virtud del aumento de los contagios en la ciudad de Manizales, información que se suministró por parte de la Secretaría de Salud, o sea que apelamos a la conciencia, a la sensatez de toda la ciudadanía para quedarse en su casa y cumplir estrictamente con los alcances de este decreto. Gracias.